Bienvenidos todos y todas al evento más grande que hayáis vivido nunca, el A3Player Day. Yo creo que es una plataforma valiente que está cogiendo el lugar de lo que tendrían que hacer muchas. A3Player es la hostia. Hay historias distintas, historias hechas por gente joven, por no gente tan joven, pero gente con muchísimo talento. Bienvenidos a la 3Player Day. Una temporada llena, llena de sorpresa. No la perdáis. Un escándalo. Tiene una apuesta bastante potente de contenidos muy diversos y bueno, sigue, sigue en ello. Creo que se van a ver cosas muy nuevas, creo que se van a ver cosas muy trascendentales y creo que va a merecer muchísimo la pena. Llega la revolución a A3Player. ¿Qué tal, cómo estáis? Porque esta es la fuerza de tener un gran grupo de televisión detrás. Menos mal que está ella, que es la policía lista. Yo soy el guapo. ¿Te gusta el canel o no? 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 Hemos presentado más de 30 proyectos esta noche, algunos de los que ya habíamos hablado, otros que son absolutamente nuevos. Así, así, así me gusta a mí. Así, 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 así. Donde, con cual, donde sea papi, voy. Donde, con cual. Adiós. Adiós.